La comunidad del Liceo Gabriela Mistral está muy orgullosa del logro de tres alumnas de cuarto a medio, al convertirse en ganadoras de las Olimpiadas de Anatomía, organizadas por la Universidad de Viña del Mar. A pesar de la pandemia y la preocupación de finalizar el año y con ello despedir la etapa escolar, las alumnas se motivaron en participar en este concurso nacional, las cuales, apoyadas por su profesora jefe, enfrentaron el desafío en cada etapa del concurso. La directora del Liceo, Claudia Donoso, comentó lo importante que ha sido este logro para toda la comunidad escolar. Esto creo yo que es una representación de lo que somos como colegio. Pese a la pandemia, nosotros hemos estado trabajando, tenemos apoderados muy, muy, muy comprometidos con el aprendizaje de sus estudiantes, de sus hijos y también nuestros niños esforzándose, porque es difícil, pero creo yo que este premio nos representa como institución y creo que no podemos hablar de año perdido. Gisela Barca Andereya, Maylin Farías Cornejo y Camila Cornejo son las flamantes ganadoras de las Olimpiadas de Anatomía. Las alumnas comentaron que se motivaron a participar, a pesar de las responsabilidades educativas que desarrollan en su último año de la etapa escolar. Se organizaron y cada etapa del concurso fue más difícil. Al llegar a la última y convertirse en ganadoras, fue un gran orgullo. Maylin Farías comentó que en su caso el área de la salud siempre le ha atraído, por lo tanto, este concurso la acercó más a esta área de estudios. La verdad es que yo siempre he tenido como un aliento al área de la salud, pero mi temor era como la anatomía, ya que siempre los estudiantes suelen como bajar al primer año de la anatomía y eso era como lo que me tenía como un poco frenada. Pero mi compañera aquí me incitó a poder participar y siempre hemos trabajado juntos y hemos trabajado súper bien junto con Camila, que también hemos sido un buen equipo en todo sentido, tanto en el colegio como ahora en el grupo, y al final, dando la prueba, me di cuenta de que sí puedo y que cuando uno cree en uno, puede conseguir muchas cosas. Gisela Abarca, Andereya, indicó que la última etapa del concurso fue la más difícil y que cada una de las integrantes de este equipo se comprometió en dar lo mejor en cada paso de estas olimpiadas. Especialmente la última yo creo que fue la más difícil, porque, por ejemplo, en la primera etapa teníamos que escoger solamente a un integrante para que rendiera la primera prueba. Así que no fue tan difícil, porque igual eran altas preguntas y teníamos, por ejemplo, una hora para rendir la prueba. Después, en la siguiente etapa, también teníamos una hora, pero cada una tenía que rendir una prueba. Y era la misma prueba. Pero en la última parte eran, por ejemplo, 20 preguntas en 25 minutos. Así que era muy poco tiempo y la complejidad iba aumentando, así que se volvía más difícil. Este evento educativo fue el primero que realiza la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Viña del Mar. La convocatoria fue para alumnas y alumnos de enseñanza media a nivel nacional. El jurado estuvo compuesto por docentes de ciencias aplicadas e invitados especializados en el área. Camila Cornejo, otra de las integrantes de este equipo ganador, comentó que fue un proceso muy entretenido, a pesar que debieron estudiar bastante. Encuentro que la pasamos súper bien, fue súper entretenido. Las clases eran súper buenas, los profes explicaban súper bien, así que, bueno, igual fue medio complicado porque era harta materia y ya teníamos cosas del colegio, entonces de repente se juntaban. Pero al final fue entretenido. Entre las chiquitas igual nos apoyábamos harto a estudiar, así que no fue tan difícil. Alejandra Rodríguez, profesora jefe de las alumnas ganadoras, valoró la organización de estudio y responsabilidad en sus compromisos escolares. A su juicio, fue una gran oportunidad académica que finalmente se convierte en un gran orgullo para la familia del Liceo Gabriela Mistral. De un total de 27 equipos a lo largo de Chile, desde Iquique hasta Osorno, ellas llegaron a la final con dos equipos más, uno de Iquique y uno de Viña del Mar. Se prepararon solitas, ya nosotros los profesores que estábamos haciendo de guía, transmitíamos principalmente información y estábamos atentos si tenían alguna necesidad respecto a su preparación, pero en el caso de ellas, tres, el mérito es 100% de ellas. Cada una de las alumnas del equipo ganador recibió un table de regalo, además del reconocimiento a su comunidad educativa, que por cierto, está muy orgullosa de este logro, más aún en un año donde la pandemia dejó claro que el modelo de enseñanza online fue un desafío que estas alumnas supieron afrontar de buena manera. Las alumnas ganadoras se graduarán de cuarto medio al estilo tradicional de su colegio. La propia directora indicó que la ceremonia se efectuará de forma presencial con todas las medidas necesarias para cumplir con los protocolos sanitarios. Se ha organizado en dos grupos para no exceder al aforo permitido, para que cada estudiante sea despedido con los honores correspondientes.